¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a mi canal y a este nuevo vídeo en el que esta vez veremos cómo he hecho la escenografía de un ovni abduciendo a una vaca. Aquí la tenéis. Lo veremos todo paso a paso, desde cómo he ido colocando los alambres hasta el final cómo la pinto. Bien, recordaros que podéis suscribiros en mi canal y darle a la campanilla para estar atento a los próximos vídeos. Y sin más, ¡a por ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!